Siete de la mañana, treinta y cinco minutos, estamos en nuestra sesión La Clave Política. A esta hora de la mañana me acompaña Jason Inestrosa Rojas, partido de la U, candidato al Consejo Municipal de Arauca. Bueno, Jason, ¿quién es Jason Inestrosa Rojas y por qué toma la decisión de aspirar al Consejo Municipal de Arauca? Claro que sí, Carlos. Inicialmente, darle el agradecimiento y el feliz día a todos nuestros oyentes de la U paraucana. Quiero decir que mi nombre es Jason Inestrosa Rojas, soy candidato al Consejo por el partido de la U en coalición con el MIRA. Número ocho, soy oriundo del Valle del Cauca. Toda mi familia paterna es del Valle del Cauca, sin embargo, toda la familia por parte de mamá es reizal de Arauca. Son los rojas. Los antiguos conocerán por allá las épocas doradas de la veintisiete, Macondo, Luis Rojas. Soy familia de esa raizal de Arauca por parte materna. Estoy aquí ya hace aproximadamente diez años en Arauca, prácticamente una década. Lo que me ha permitido conocer y enfrentarme como todo ciudadano a las problemáticas, a los diversos retos que tiene el municipio. Por hoy, en el dos mil veintitrés, se abre esta oportunidad de participar en la política y entrar dentro de la administración. Porque, Carlos, no sé si usted está de acuerdo conmigo, tenemos dos problemas graves en el municipio de Arauca. ¿Sabe cuáles son? Arauca tiene muchos problemas. Le voy a decir dos claves. Corrupción e inectitud. Estamos claros de que una administración que funcione genera desarrollo, genera prosperidad para su pueblo. Vemos lo diferente aquí en Arauca. Vemos una administración corrupta, vemos una administración inecta, el cual pues ha traído atraso a la ciudad, que es una ciudad pero se parece a un pueblo, pero que estamos destinados a ser ciudad. Y eso le corresponde a las decisiones acertadas de nuestros políticos. Entonces, hoy por hoy me estoy lanzando al consejo con unas propuestas, teniendo en cuenta las funciones que tiene un concejal, porque es que es gracioso escuchar propuestas de concejales que parecen de alcaldes o que parecen de congresistas. Entonces, es complejo, necesitamos con urgencia una administración municipal que funcione, porque es que no ha habido una administración municipal que funcione de forma correcta. Y es por eso que estamos en las problemáticas que tenemos hoy. Cientos de personas sin empleo, cientos de personas con miedo por su seguridad, cientos de personas con problemas en sus derechos a la salud, cientos de personas con problemas en su vivienda digna, y eso es una carga compartida, es responsabilidad de los políticos, pero también de los ciudadanos que votamos a los mismos y que votamos mal. Bueno, y usted habla de que funcione la administración, y desde el consejo municipal, ¿cómo se haría para que esta administración funcione? Claramente, si vamos más allá del artículo 313 de la Constitución Política, nos vamos a la ley 136 del 94, modificado por la ley 1551 del 2012, en el cual nos dicen las atribuciones que tiene el consejo en el artículo 18, para que las personas vayan y lo lean y no se den comer cuento de esos concejales que andan diciendo por ahí mentiras como si fueran alcaldes o congresistas. Y por allá nos encontramos que el consejo puede exigir informes a los secretarios, esto es importante, porque lo escuchaba, no sé si es detrás de cámara o frente a ellas, que usted ni siquiera conoce el secretario de Planeación. Hay nueve secretarías, y yo le apuesto que los ciudadanos del municipio de Arauca no conocen a sus secretarios, no saben qué hacen, no saben si calientan silla, no sé si están allá desde adorno. Y recordemos que el alcalde no gobierna solo, el alcalde gobierna a través de sus secretarios. Los secretarios son importantes porque hacen parte del equipo de ese alcalde, es donde se desarrollan los proyectos que van a la ciudad. Y no conocer a los secretarios, ni siquiera qué está haciendo, genera ineptitud, genera que como no hay ojos, como no hay quien los señale, pues ellos se relajen. ¿Dónde están las ofertas institucionales de la Secretaría de Infraestructura, de Agricultura, de Educación, de Salud, de Recreación? ¿La gente los conoce? ¿Cuáles son los proyectos que están ejecutando? ¿La gente lo sabe? No, no lo sabe. Y el Consejo tampoco nos lo dice. Y ahí en el artículo 18 nos dice que los concejales pueden exigir esos informes. Ahora, también el Consejo dice que nosotros tenemos que garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y comunal. ¿Eso cómo lo hace? Lo hacemos, Carlos. Ley 850 del 2003, veeduría ciudadana. Hay que fortalecer la veeduría ciudadana, no le podemos dejar solamente esa función al concejal. Las personas que habitan las diferentes comunidades y que están viendo sus obras realizarse, tienen que saber cómo hacer una veeduría eficaz para garantizar que la corrupción no permee esas obras. El ciudadano tiene que ponerse la camiseta y la administración tiene que garantizar el acompañamiento profesional a estos veedores para garantizar que esas obras se ejecuten bien. Ahí estamos peleando el tema de la corrupción. Otro lado, vamos para EMAR. En mi actuar o en estas campañas políticas me he encontrado con una insatisfacción de la gente. EMAR. Hay tres empresas de aseo. EMAR. Tenemos problemas con el CERPAN, tenemos problemas con el ARP. Pero la gente se queja de que EMAR está cobrando mucho más que un alcantarillado y el acueducto. Que hay lugares donde cobra el aseo de EMAR y ni siquiera pasa por allá. Los consejos pueden llamar a un control especial a los representantes de estas empresas de servicios públicos y pedirles explicaciones y si algo elevar queja frente a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para que ejecuten las acciones pertinentes. Eso sin salvaguardar las otras acciones legales que permite la ley. ¿Sí ve cómo desde el consejo se puede verificar de que no haya inactitud y corrupción? Entonces ahí está, Carlos. Ese es el trabajo de los concejales que no se está haciendo. ¿Los concejales vienen haciendo eso? No. ¿La gente se siente representada de los concejales? No. ¿Hay una inactitud campante en nuestra alcaldía? Sí. Y eso trae atraso. La gente se toma en broma el tema del consejo. Pero yo por ahí estoy haciendo una... Invitar a la reflexión a las personas. Y yo le estoy diciendo, a muchos le choca, a otros no. Yo le estoy diciendo a las personas, ¿Usted, Carlos, se dejaría operar el ojo de un carpintero? ¿Su amigo el carpintero? Absurdo. Absurdo, ¿cierto? Al consejo votamos de esa forma. No, es que esa persona cuando se embriaga y eso reparte cerveza y ya está buena persona, mandémoslo al consejo. No, es que esa persona como cuando yo voy y vende algo bien interesante y me trata bien, mandémoslo al consejo. Venga, en la administración están las personas que van a velar por sus intereses. Están las personas encargadas de satisfacer las necesidades de cientos de personas que hoy por hoy aguantan hambre. Usted va a mandar a cualquiera allá. ¿No le parece algo, esa oportunidad, algo importante para que vayan los perfiles idóneos, con las capacidades idóneas? Porque es que Arauca no es un paraíso. Arauca está en un atraso grave y tenemos, cada cuatro años, tenemos la oportunidad de cambiar esos nuevos liderazgos. Y si no, y si votamos mal como siempre, pues vamos a tener los mismos resultados. Eso es claro. No podemos pedir resultados diferentes cuando hacemos lo mismo. Eso es una ley natural de la vida. Y que en Arauca estamos empecinados en seguir cometiendo. Y por eso está la desesperanza. Porque pensaba que todos los políticos son iguales. No, mi amigo oyente, todos los políticos no son iguales. Decir que todos los políticos son iguales es decir que todas las personas son malas. Perse. Usted se considera una persona malvada, corrupta, porque usted el día de mañana puede ser político. ¿Quién se lo permite? La ley se lo permite. Entonces decir que todos los políticos son malvados, todos los candidatos que van a la política son malvados, es decir que su hijo el día de mañana que estudie, que se mate, que sea buen muchacho solamente por participar en estos liderazgos, también es un malvado más. Póngase a reflexionar. Porque Arauca lo necesita. Este es el momento. Porque si no le va a pasar, ¿cómo es el alcalde que tenemos? Cuatro años de su inectitud. Cuatro años de desesperanza. Y entonces, ¿vamos a seguir en las mismas? Esa es la propuesta. Jason, por último. ¿Propuesta o proyecto que usted pueda gestionar en el Consejo Municipal? A mí me parece gestionar en instancias ya nacionales el tema de emprendimiento y productividad, porque me parece que el desarrollo económico de Arauca es importante impulsar. Yo no puedo decirles a ustedes que yo voy a traer a todas las empresas nacionales a que inviertan en Arauca. Eso es algo complejo y no me compete. Pero lo que sí puedo decir es que puedo gestionar recursos para que personas que tengan las habilidades, tengan las herramientas para emprender y generar trabajo. Pero eso no es un proyecto que yo voy a realizar, eso es una gestión. ¿Qué proyecto me parece importante? La cual he hablado con muchas personas y me parece que es una población olvidada y que está también dentro de las funciones del Consejo en su artículo 18, que es garantizar o presentar proyectos a iniciativas del alcalde, proyectos de acuerdo, en el cual se tengan en cuenta las personas vulnerables, amparado en el artículo 13, en el cual dice que el Estado debe garantizar la especial protección de esas personas que se encuentren por su estado físico, económico, mental, en una situación de vulnerabilidad manifiesta. ¿Y sabe qué ciudadanos se encuentran en esa situación, Carlos, hoy por hoy y que nadie les presta atención? Las personas en situación de discapacidad. Hay cientos de familias que tienen una persona en situación de discapacidad, la cual no sale a la calle, la cual es completamente invisible, la cual genera trauma en esa familia y el Estado no está llegando. Eso quiere decir que esas personas se están convirtiendo en ciudadanos de tercera categoría. Ninguna persona está vulnerable a tener una persona en situación de discapacidad, un accidente. Usted puede tener un hijo posado en la cama que no sale, que nadie lo ve y que usted necesita ayuda. Y el Estado no está llegando a estas personas. Hay que hacer un proyecto de acuerdo que le permita beneficios a estas familias para que ayuden a estas personas. Me parece importante tener en cuenta a esas personas más vulnerables, que hoy por hoy están completamente invisibles y olvidadas, como la entidad nacional tiene olvidada Arauca. Nosotros tenemos olvidado a estos ciudadanos. Y son ciudadanos, son personas, necesitan ayuda. Me parece importante esa iniciativa. Desde muchas más, que adelantaré, si Dios me lo permite, y ustedes oyentes me lo permiten, partido de la U en coalición con el MIRA, número 8, adelantaré en el Consejo del Municipio de Arauca. Muchas gracias a Jason y Estroza Rojas del Partido de la U por aceptar esta invitación y le deseamos mucho éxito en lo que resta de la campaña. Muchísimas gracias, Carlos.